¡Bienvenidos al Reino Sagrado! Soy Unique Master y vamos a continuar con Haru Warriors, Definitive Edition, con la historia de Ninkel, que nos toca meteros en el lago de Ilia para ayudar a Ruto, supongo, a matar a gente, digo yo. Lo típico, ¿no? Ya sabéis cómo va este juego, pero a ver qué nos cuenta el narrador de lo que está haciendo Ninkel ahora mismo. Vale, esto está sucediendo después de la historia principal, ¿vale? Mira, el desnace de ahí, porque no puso cuenta. Y estos dos tortoritos se quedaron para... Madre mía, no paran de atacarnos, tío, siempre igual, tío, siempre igual. Si es que los monstruos no aprenden nada. Oh no, Volvagia. Uff, Volvagia no me gusta. Uy, perdón, Volvagia, sí. Volvagia, porque Volvagia es de tipo fuego y Ninkel también es de tipo fuego, pero Ruto es de tipo agua, así que tenemos ventaja de tipo frente a Volvagia, lo cual, pues, queráis o no, ayuda mucho, ayuda mucho, la verdad. Y parece que puedo empezar a jugar con las dos, lo cual me parece guay. La verdad es que se ve bonito el lago de Ilia ahí con ese atardecer. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y bueno, ¿qué os parece un Nintendo Direct, tíos? O sea, quiero decir, chicos y chicas, ¿qué os pareció? Voy a mandar a Ruto a que se mueva un poco por aquí, porque ahí hay gentuza. A mí me gustó mucho, fue un directo bastante... Fue un directo bastante chulo, a mí me gustó. Fue un directo normalito, vaya. Se mostraron un montón de juegos, algún que otro bombazo como Luigi's Mansion 3 o el nuevo Animal Crossing, que qué cabrones los de Nintendo, tío. O sea, pone ahí a Canela, súper bonita, la gente diciendo, ¡Ah, Animal Crossing, bien! Y resulta que era Canela para el Smash. Y digo yo que si Nintendo llega a decir después de anunciar a Canela en el Smash, oye, que espérate, que viene un Animal Crossing en 2019. Yo creo que la gente habría ido a las sucursales de Nintendo y les habría dicho, ¡Eh! ¿Qué hacéis aquí? Y los matan a todos. Es que yo lo veo, lo veo así. Habría sido muy bestia como la gente hubiese reaccionado si... si ponen aquí algo de Animal Crossing. En este caso ha sido Canela en el Smash. Y no ponen nada de Animal Crossing, de un nuevo juego, el futuro, lo que sea. Pero al final sí, así que todos contentos. Todos, todos muy contentos. Y voy a matar a Strixalfos, porque me parece muy tonto. ¡Ah! Me ha pegado. Bombas, bombas. Me equivoco, tío. Me equivoco de botón, joder. Muy bien, Likkel. Lo has hecho muy bien. Ahora, ahora, ahora dale a él, ¿vale? Dale a él. Gracias, me ha matado. Eso no me lo esperaba. Ahí está el ingeniero. Escoltan los ingenieros, eso no me gusta nada. Odio escoltar, tío. Las misiones de escoltar en este juego, tío. Son un asco. Son un jodido asco. Pero bueno, hay que hacerla, así que... Nada puedo hacer yo. Voy a cambiar mi ruto. Vale, ruto, ¿estás en nivel 1? ¿En serio, tía? ¿Y por qué no tienes una mierda de combos? Eso es muy triste. Eres muy triste. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué está esta puerta cerrada? Me han dicho no sé qué dos ingenieros. Vale, pero ellos se mueven solos, tío. A mí me da cuentas. Uy. Tío, me encanta ruto. Es súper preciosa, tío. Mira, qué bonita es, tío. Qué bonita es. Si yo le han atacado al Lizalfo y le han hecho perder media barra esta de defensa o lo que sea. Y... Toma. Ahí. Hostias. Son los ingenieros hasta su destino. Pero que no quiero que se muevan solos, tío. Mira, aquí hay un ingeniero, ¿no? Vamos a hacerle un favor y vamos a quitarle a la gente del medio. Mira. ¡Pum! ¡Pum! ¿Me has interrumpido, hijo de puta? Que os mato a todos. Venga, Liz, que te toca. Mátalo a tu ingeniero. Ingeniero, mueve el culo. Venga, muévete. Venga. Mira, mato a este yo. Venga, muévete. Venga. Venga. Va para arriba. Va para arriba. Vale. Mataré a esta gente de aquí y ya está. Pues estoy contento porque, no sé, estoy contento y ya está. Y eso está bien. Eso está muy, muy bien. Tengo sed. Y... Mi garganta está empezando a romperse. Pero no pasa nada. Puedo aguantar 20 minutos más. ¿Cuánto tiempo llevamos? 5 minutos. Joder. Da igual. Este nivel tampoco es muy largo. Si el ingeniero pusiese de su parte... ¿Quién necesita ayuda? Tío, no me asustéis, ¿eh? Como me matéis a los ingenieros, me enfado mucho, ¿eh? Pero bueno, Lincoln. ¿Puedes hacer algo útil ya? Ah, derrotó a 500 enemigos. Ya, qué rápido. Tico, tico. Tico, tico. Que te mueras, yo. Que te mueras. Pesado. Venga, el ingeniero se va a mover ya. No. Pues mira lo que hago. Vamos a ver. Ya me he enfadado. Me pica una teta. Tengo unas ganas de probar algún... De hacer algún experimento culinario. De esos de los míos que asusta a la gente y me preguntan si estoy bien. Pues de esos quiero hacer yo. Que hay ganas, tío. Hay ganas. A ver si... De hecho tengo hambre. Cuando termine de grabar, si eso me pongo a... A hacer alguna mezcla rara. Ingeniero, móvase. Pase de ese enemigo. Pase de ese enemigo. Venga, móvase. Móvase. Guau, cuánto es gorón. Tío, cuánto es gorón. Qué gracia, tío. Fuera de aquí todos. Mierda, qué desperdicio. Pium, pum, pum, pum. Pium, pum. Bueno, por los ingenieros ahora... Los ingenieros ahora van a abrir la puerta. Tenemos que rescatar a Darunia. Que se nos muere. Y no podemos permitir que se nos muera. La puerta está abierta ya. Ah, no. Corre, 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 corre. Mira, no corre. Si trabajamos juntos, pasemos al mercado de la puerta sin problemas. Sí, pero hazlo de una vez O tu jefe morirá Mira, que se me cae el gruto de estos pringados A mí te lo cuentas Vamos allá, vamos allá Darunia, es que tú eres un poco imbécil Porque estando tan débil Es que te metes donde es que eres tonto Perdón Bien, ya está Darunia bien, así que ya estoy feliz y contento Pues nada Ah, vale Iba a cambiar a Ruto Salvador N de los Lizalfos Vale, muy bien De hecho, de hecho Me dejan que Link se encargue de los Lizalfos Voy a encargarme con Ruto Del Dinolfos este De estos dos Dinolfos Y cuando, pesado son, que mona eres Eres preciosa, joder Me da igual que la gente diga que eres un pescadito Yo te quiero comer En mi boca Digo Agüita fresca Piu Patatropa Eh, eh, ahora hay tres Ahora hay cuatro Pero anda, han salido tontos Yo solo había visto dos antes, tío Ala Pues nada Os hago el punto de los dos Y mira que bien la cámara A veces se pone de forma asombrosa Eso es de nivel Ahora estoy en nivel cuatro No le ha pasado ninguno, ¿no? No Pues nada Voy a matarlos a todos ¡Yi-ha! La misión defiende la base de los Dinolfos Eso es todo En eso estoy Voy a hacer Voy a marcarme aquí Un Un Aster Ahí está Por aquí no pasa nadie Como al hacer como es así En plan super épicos Ahí abajo Y ahí está Dinolfos ha muerto Wonderful Vale, algún objeto por aquí Que me puede interesar Lo que sea La presión de la escultura Ay No quiero cogerla Pero es Qué remedio Estará 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 Darunia bien No, a mí se está ahí Darunia Bueno, pues nada Veo que está bien Pues ya está ¿Dónde está esta muchacha? ¡Muchacha! A ver, que está aquí la escultura Y ahí está Lo sabía Me acordaba, creo Se está acercando alguien a la base de alian Y no me hace mucha gracia ¿Qué es eso? ¿Un Lizalfos? ¿Un Dinolfos? ¿Qué es esto? Un Dinolfos Ruto, se te ha escapado Ruto, ve la vas aliada Yo me encargo de proteger a Darunia El matao Que es un matao Que va al solo por allí, tío Estúpidos Gorons Son unos orgullosos, tío Los Gorons son una raza muy orgullosa En serio Tozudos todos, tío Todos cabezotas Me encanta cuando ataca a Link Con las piernas Porque tiene que tener unas piernas tan duras, tío Una patada suya Tiene que partirte la mandíbula o algo, tío Que joder Vale, el ruto se ha acercado a Dinolfos Vamos a matarle ¡Eh! ¿Qué haces esto? ¡Ándame a mí! ¿A mí me entregas a mí? Te voy a hacer un susto Toma, muere Toma, muere Soy la savia del agua Y tengo que beber Coca-Cola Para poder morirme Y ser feliz Vale Voy a mandar a esta señorita a este sitio Porque hay más enemigos asquerosos De hecho, me voy a mover yo Voy a procurar que Link No se vaya de esa zona Que esté con Daronia todo el rato Porque si se va de esa zona La mato El Ninal y el Nilbol Se le dije Pues no Porque los voy a matar O sea ¡Ah! ¿Qué hacéis pegándome? ¿Qué hacéis pegándome? Todos son argentuzos, ¿eh? ¡Ah! A ver, soy muy grande Soy muy grande vosotros dos de ahí detrás Soy muy grande Y no me caéis bien ¡Yupi! ¡Que no paséis de aquí! ¡Que no paséis de aquí! ¡Que no! ¡No me doy! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Me bloqueas el ataque? ¿Me bloqueas el ataque? ¿Tú quieres morir? Lo he matado, ¿no? Sí, lo he matado Toma, toma, toma Toma ¡Pinchín! Lanzagombas, lanzagombas, lanzagombas Rayos Da igual Hago la revira vuelta Y ya lo vamos a cobro ¡Hala! Toma ya, payaso Y una ola para ti Ya Y no Ni se te ocurra Gata ¡Pum! ¿Lo habré matado? No lo sé Ahí está el Dinolfo Dinolfo está ahí tocado Y el Lizalfo está muerto ya Está muerto ya, colega Mira, te voy a matar con un flash flecha, tío Bueno, te voy a matar con dos Bueno, con tres Bueno, con cuatro Bueno, con cinco Bueno, ¿sabes qué? Toma He dicho que toma He dicho que toma Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma ¡Tá! En fin Voy a seguir dándole una paliza al Lizalfo Aunque si ya está muerto Pero da igual Eso es un problema Tipo, si a lo mejor tengo prisas Y quiero conseguir su objeto Y sin querer hay enemigos cerca Que me están molestando Y estoy atacando Y le pego a Al tío que ya está muerto Pues no desaparece Y eso pues es un coñazo La verdad es que eso es un coñazo Es una de las pocas cosas que no me gustan de este juego De verdad Y usted podía morirse, por favor Y conquistar esa base Ah, pues no Ya pensaba que la había conquistado Pero bueno, qué más verdad Bien Ahora sí, estás muerto Como te voy a hacer asar Y ahora Eh, ¿qué haces conmigo todavía? Pero no está en peligro Ya no está en peligro Vale Pues vamos a conquistar esta base Ya que estamos Y voy a conseguir los materiales Por supuesto Y... Se acabó Ha derrotado al Dino Correcto Aquí estamos todos ya metidos Porque nos hace gracia Mira, ¿sabéis qué voy a hacer? Pum, pum, pum Pru, pum, pum Anda, mira, eh Mira, mira Es que me los llevo todos, tío Es que me los llevo todos Soy el mejor Soy el mejor jugando a este juego Y quien diga lo contrario Se va a llevar Un caramelo podrido Sí Podrido, podridísimo Con sabor a caca Vale, uno menos Quedan todavía unos cuantos Yo me encargo de ellos No os preocupéis Porque hago ¡Ah! Que no me interrumpáis ¡Esta taque! Esta taque no se interrumpe Sin vergüenzas Mira cómo os hago esto Mira, mira, mira Mira, os he matado A los tres a la vez, chaval ¡A los tres a la vez! ¡Puf! Ah, mira Tengo más a tope Guay Ah, mira, aquí hay otro Ah, Deroe se está moviendo No, eso es estupendo Sí, maravilloso Y le he matado a este pavo ya Que se muera, por favor Por favor, muérase Por favor, muérase Que se muera, dicho Deroe ha llegado a la base aliada A la base enemiga, perdón La base aliada ¿Puedes abrir la puerta sin buple? Ruto, que haces ahí abajo Por tu tatis Muévete para acá Venga, Ruto, muévete Que la necesito para Volga, tío ¡Eh, eh, eh! Que no me peguéis ¿De qué vais, tío? ¡Eh, Volga! Sigue estando ¿Por qué no te enfrentas a mí directamente? ¡Eso! Tú cabreale Bueno, ya he llegado hasta aquí Es posible que pueda divertirme juntico Tú caliéntale Daruña Dígues Dígues ¡Ah! Volga, ¿pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? Me voy a matar Le mato Es que le mato Es que a mí nadie me toca la cara Nadie me toca la cara Luego, ¿qué pasa? Hola, Volga ¿Cómo estás? No es tonto Sin igual Hola, Volga ¿Cómo estás? Te voy a derrotar Haciendo Haciendo así Haciendo Haciendo Ufff Nada Al final voy a tener que hacer esto Joder Yo no quería hacer esto Pero ellos me han obligado No me han dejado, tío No me han dejado Haciendo así Ya estoy Ya estoy feliz Joder No era tan difícil Dejarme hacer eso, ¿verdad? Maldita sea, tío Maldita sea ¿Sabes qué? Poder mágico Y ataca, ataca, ataca Sin parar Rompe, rompe, rompe Su barrera Mátalo, mátalo Sin parar Hasta que no quede Nada de él Hasta que no quede Nada de él Pero nada Que vengas aquí Que te voy a dar el golpe final Te voy a dar el golpe final Pum Que poco le he quitado Bruto Estás ya aquí Maravilloso Eso es Wonder Pues nada Voy cogiendo materiales Y esas cosas Coge la magia Y ¿dónde está Volga? ¿Dónde está Volga? Que se va a cagar Ah Ahí está Se va a cagar Por aquí Ven aquí Guapetón Que no me pegues Que no me pegues Te estoy atascando Te estoy atascando Te estoy atascando Con mi guota Mira mi guota Pium Oh vaya Que desperdicio No sé si lo voy a pillar Ah pues sí Le he pillado Le he matado Todo feliz Todo jugueto Hemos ganado Bien Nos hemos pasado este nivel Mola Ahora vamos a saber más De la historia del link Que es muy interesante A mí me gusta mucho Espero que vosotros También nos esté gustando Jejeje Pues eso Hay un montón de cositas En el Nintendo Diary Y eso está muy guay Un montón de Final Fantasy Que van a llegar también Una barbaridad En serio Y ¿Qué más cositas? Pues Kirby Epic Jan Que era de Wii Va a llegar a 3DS Lo cual está guay Y... Hola Link Dame un besito Da un besito Link Está dando muchos besitos En la mejilla Quiero ver Quiero ver Imágenes de esto Victoria Yupi Para aquí Pescarito Para aquí Que moderno Que moderno Mira que mona es Por favor Almas para mí Muy bien Contrata de Lizalfo Casco de Volga Y Parte de ilustración Ole Vamos a ver más historia De Link Ah pues no Ah pues vale Pues aquí estamos A la tira del presidio Lo cual pues oye Ni fun ni fan Pero Es que Fai No me gusta nada Pero bueno chicos Vamos a dejar por aquí ¿Vale? La semana que viene Continuamos con la historia De Link Es que me la como Me la como Me la como Y Vemos que pasa aquí En Las tiras inferiores De Skawasol Que parece que Fai Está asustada Porque le da miedo Yo que sé Yo que sé La cucaracha En fin Me empiezo a desvariar Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de darle un me gusta Y compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete al Rino Salado Para ver más vídeos cederos Que la senda del héroe Os conduzca A la trifuerza Adiós ¡Suscríbete al Rino Salado! ¡Suscríbete al Rino Salado! ¡Suscríbete al Rino Salado! ¡Suscríbete al Rino Salado! ¡Suscríbete al Rino Salado!